Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Manuela Gómez Valencia, actualmente estudio la maestría en procesos urbanos y ambientales y pertenezco al Semillero Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo de la Universidad desde el año 2017. En nuestro semillero trabajamos muchísimo con la virtualidad porque conocemos sus grandes ventajas. Primero, tenemos mucha flexibilidad en el agendamiento de las reuniones. Segundo, estamos todo el tiempo conectados por medio de las diversas plataformas para este fin y además es buenísimo que nos haya ahorrado el tiempo de desplazamiento de un lugar a otro. Los invitamos entonces a utilizar todos los medios, todas las plataformas disponibles para trabajar desde nuestros propios lugares porque además con esto contribuimos a mitigar todo el tema de calidad del aire y corremos menos riesgos de contagiarnos en estos tiempos de virus.